¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Números! Es día de escuela para Peppa y sus amigos. Atención, niños. Hoy aprenderemos todo sobre los números. ¿Alguien sabe para qué nos sirven los números? Los números sirven para contar. ¡Eso es, Peppa! ¿Quién los quiere contar un poco? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Bien, Pedro? Ah, uno, dos, tres, cuatro. Pedro contó hasta el cuatro. ¡Muy bien, Pedro! ¿Quién nos puede contar más de cuatro? ¡Yo, yo, yo! ¿Rebeca? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Rebeca contó hasta siete. ¡Excelente, Rebeca! ¡Señora Gacela! Sí, Candy. Mi mamá sabe contar hasta diez. ¡Guau! Veamos. Después del siete sigue el ocho, nueve y diez. ¡Ocho, nueve, diez! ¡Muy bien! ¡Es la hora del recreo! A Rebeca Liebre, Sui Zebra, Sucio Oveja y a Peppa les gusta saltar la cuerda. Me gusta la arena. Me gusta el mar. Me gusta cuando Suzy viene a saltar. Me gusta la luna. Me gusta el sol. Yo quiero que soy salte conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡Vamos a ver quién puede saltar más y sin parar! ¡Squink! Yo cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Soui gana! ¡Hurra! 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 Pedro, ¿quieres saltar con nosotras? No, gracias, Peppa. Voy a hacer hula hula. Gira, 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 gira sin parar. Hula hula, hula hula. Uno, dos, tres. ¡Uh! ¿Cuántos puedes hacer sin que se caigan? Un millón y tres. ¡Guau! ¡Eso es mucho! ¡Vamos a contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ese era el ocho. Es que ya me cansé. Creo que mejor lo haré después. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes jugar el hula hula, Emilia? Lo juego de una forma muy especial. Emilia Elefanta juega al hula hula con su trompa. ¡Sí! Emilia, creo que hiciste casi la cien. George quiere jugar a los saltos. A George le fascina jugar a los saltos. ¡A saltar todo el mundo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El recreo terminó! ¡Señora Gacela! ¡Ya sabemos contar hasta diez! ¡Maravilloso! ¡Pero tenemos que jugar para hacerlo! ¡Claro! Richard, Edmund, traigan la cuerda de saltar más largo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! Vine a recoger a Peppa y a George. ¡Papi, llegaste muy temprano! ¡Oh! ¡No se vaya! ¡Puede jugar con nosotros! ¡Oh! ¡Está bien! ¿Todo mundo listo? ¡Listos! Contemos hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Se ve cansado, papá cerdito! ¡Yo estoy bien! ¡Puedo saltar hasta el cien! ¡Buena idea, papá cerdito! ¡A contar hasta el cien! ¡Ah! Mejor hasta el veinte. ¡Excelente! ¡Hasta el veinte! ¡Oce, doce, seis, 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 seis! ¡Gimnasia! Peppa y sus amigos hoy tienen clase de gimnasia. Vamos a ver que todos tengan su uniforme de gimnasia. Pedro trae puesto su traje de superhéroe. ¿Pedro? ¿Dónde está tu uniforme? ¡En la casa! Yo creí que hoy era el día de disfraces. ¡Síganme, niños! Este es el gimnasio donde las mamás y los papás vienen a ejercitarse y a divertirse. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí, señora Garzuela! Hoy su profesor de gimnasia será el Abuelo Conejo. ¿En dónde está? ¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, Abuelo Conejo! ¿Tenemos que hacer eso? No, eso es solo para los grandes atletas como yo y no para exploradores como ustedes. ¡No somos exploradores! Me encargaré de convertirlos en eso. Pero tú, tú eres un superhéroe. Ah, es solo un juego. ¿Juego? ¡Eso es bueno! ¡Hagamos calentamiento! ¡Ahora todos a correr! ¡Levanten los brazos! ¡Ahora estiren! ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡A descansar! ¡Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar! ¿Empezar qué? ¡Su aventura! Quiero que imaginen que este salón es una selva. ¡Pues no parece una selva! ¿Dónde están los árboles? ¡Tienen que imaginarse! ¡Los árboles! ¡La lluvia! ¡El río corriendo por aquí! ¡La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco! ¡Eso es fácil! ¡Ah! ¡Es medianoche y hay viento! ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¿Listos? ¡Pero no es de noche! ¡Y no hay viento! ¡Tienes que imaginarte! ¡Todos cruzan el río sanos y salvos! ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, Abuelo Conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. ¡Yo no veo ningún cocodrilo! ¡Tienes que imaginarlos! ¡Que esos cocodrilos sepan quién manda! ¡Aléjense, cocodrilos! ¡No quiero verlos! ¡Esa es la actitud! ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? ¡Claro que sí, Dani! ¿Tuviste miedo? ¡No tanto como ellos me temían a mí! ¡Listos! ¡No olviden gritar! Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos. ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro y los deportistas saltan muy alto. ¡Así! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio y pasa engateando por sus patas. ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, Abuelo Conejo? Oh, sí. Alguna vez caminé en la selva y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios. ¡Y eso es todo! ¡Lograron salir de la selva! ¡Horra! ¿Niños? ¿Disfrutaron su clase de gimnasia? Sí, señora Gacela. Ahora son unos pequeños exploradores. Atravesamos un río. Y pasamos por encima de cocodrilos. Y pasamos por debajo de un dinosaurio. ¡Me encanta hacer gimnasia con el Abuelo Conejo! ¡Los tambores! Peppa y sus amigos están en la guardería. Atención, niños. Hoy vamos a aprender a tocar instrumentos que se golpean con las manos. ¡Sí! Y elijan todos un instrumento del salón de música. ¡Yo tengo los tambores! Se llaman bongós, Dani. Y los golpeas con las manos así. ¡Yo tengo un bongo, pero más plano! Es un bodrán. Un instrumento irlandés y lo tocas con una baqueta. ¡Yo tengo un pandero! ¡Muy bien, Pedro! También se puede mover así. ¡Oh! Yo elegí este tambor. Este se llama bombo. ¡Meow! No sé cómo se llama esto, pero se toca así. Este candy se llama güiro y es originario de Sudamérica. ¡Guau! ¿Cómo llegó hasta aquí? Lo traje de mis vacaciones. ¿Estas qué son? Son las maracas. Las traje de mis vacaciones en Venezuela. Esto es un triángulo. Mi papá tiene muchos y los vende en paquetes de 10. Gracias, Freddy. Voy a recordar eso. No necesita ir de vacaciones para conseguirlos. Gracias. ¿Estas qué son? Son unas castañuelas. Mi papá también las vende en paquetes de 5. Gracias, Freddy. ¡Y ole! Así es como se tocan las castañuelas. Ahora tú, Emilia. ¿Pero tengo que bailar? No. Solamente haz el clic-clac. ¡Ah! Veo que Rebeca trae los platillos. ¡Sí! Ahora que saben cómo suenan sus instrumentos, podemos tocarlos todos juntos. ¿Listos? ¡Listos ya! ¡Alto, alto, esperen! Eso no es música. Es ruido. Todo mundo puede golpear y golpear. Pero para hacer música, tienen que escucharse uno al otro y seguir el ritmo. Pero, señora Gacela, no puedo escuchar y hacer música al mismo tiempo. ¿Puedes aplaudir? Sí. Si puedes aplaudir, puedes hacer música. Todas las niñas hagan lo mismo que yo. ¡Ahora los niños! ¡Ahora los niños! ¡Ahora los niños! ¿Qué? Los padres llegan a recoger a los niños. ¡Ay! ¡Justo a tiempo! Papás, les presento a la orquesta de los tambores. ¡Bravo! ¡Bravo! Tal vez algunos de mis antiguos alumnos quieran participar. Vayan por un instrumento, pequeños. ¡Sí, señora Gacela! La señora Gacela les dio clase a todas las mamás y papás cuando eran pequeños. Es un poco difícil, papi. Se toca así. Muy bien. Déjenme ver si entendí. Papi, sabes tocar muy bien. Tengo mucha experiencia tocando la batería. Todavía tienes muy buen ritmo. Ahora la melodía. Mi papi sabe tocar muy buena música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!